y estamos el día de hoy en nueva concepción en una venta del mercado viejo viejo en el mercado viejo aquí para todos los concepcionenses que están en houston los ángeles o en cualquier área de eeuu pues aquí estamos bien y muchas personas y saluditos a reina ella es de acá de santa teresa de acá en la concepción saluditos hay suscriptores de las ventas de acá hoy nos encontramos aquí hay emocionados emocionados todos emocionados felices contentos y porque ya se acerca ya pues hoy estamos aquí en día viernes viernes un día antes de la boda las bodas dijeron las bodas vamos a comprar aquí la verdura y estamos acá en una área de venta de verduras es como una tienda pero incluye también verduras si es que hoy es viernes le digo yo dice la valia del cuerpo lo saben porque yo pienso en la verdura que el día viernes y sábado viene la verdura y tenemos al chino el es el que nos vende acá en este mercado porque tenemos dos áreas en donde compramos mercado nuevo y mercado viejo entonces aquí estamos y pues las chicas el día de hoy se van a encargar de hacer las compras ya shenny trae un listado ahí el listado para que no nos podamos hacer cosas ya que era yo ajá entonces preferimos entonces sacar la receta y cuanto vamos a ocupar y aquí la traemos entonces vamos a empezar a pedir una media de caja de tomate muy bien entonces se van a pedir cantidad grande ahí muéstrenos cómo está el tomate lujo dice la es que hay un tomate que es anaranjado como que si lo cortan hay morena extraño cuando vengo al ver ya extrañaba venir al mercado es el lugar donde nos dicen cosas lindas colochita miren se acerca se acerca sí entonces ya ahí está listado ya se dividieron ellas el trabajo vean acá de este lado le vamos a ir mostrando paso a paso cómo es un manojo cebolla mire esta cebolla usted que cebollita mire miren amigos estamos en el área de la carnicería también acá es el lugar donde venimos a comprar carne solo que acá no hemos grabado donde compramos la carne a la carne mas grande mire bueno amalia vamos a ir por orden como esto se va a pedir a lo que se está llevando acá morena chile dulce se van a llevar una docena pero como son pequeños ajá vamos a llevar un poquito más ah bueno Hoy no lo vamos a conseguir grande. Se está acostando con la verdura. 15 chiles. Pimientos o chile dulce. Sí, pues. Aquí tenemos ajo. Miren, el ajo. Aquí está, miren, lo sabe contar. Esto lo pueden ver aquí, amigos. Vean, los colores tan hermosos. Aquí entre la mandarina, la cebolla morada, el limón. El chile pimiento. Lo que son las papas. Vean cómo se mira tan lindo. Miren. Vean. 200, miren. Ojalá que saliera poquito, unos 500, quizás. Le va a salir poquito. Seguro. Ay, no. Jamalia, su primera experiencia en una boda. Es que acá hemos tenido dos bodas, va. Pero pequeñas. Y es que ella es promotora también, porque ha fabricado algo muy esencial. Los vestidos. Y ya está listo, ya está listo. Yo lo quiero ver. Queremos ver. A ver cómo. Ahí le damos que manda fotos a la suscriptora. Ah. Sí. Y pues ahí. También. Están bastante nerviosas y emocionadas a la vez también porque pues ahí sí que vamos a trabajar al triple porque va a ser grande y son cuatro. Sí. Qué emoción. Sí. Qué emoción. Sí. El chino se nos queda ya. Están locas. Esas mujeres dirán. Emocionadas estamos. Saludos ahí. No se chivés, señor. Sí. Es algo muy bonito. Ay, me imagino que sí. Y eso va a ser una experiencia ahí sí que inolvidable para nosotros porque... Ahí sí que vamos a madre. Hola. Desde la madre. Ella dos es nueva experiencia. Sí. ¿Para nosotros es la primera experiencia de boda grande? Para nosotros es la primera experiencia de boda grande. Boda grande. Ajá. Y es que se siente así bien bonito y más que uno está participando en las actividades y en cada cosa que se está comprando. Entonces se siente más esa emoción y esa felicidad va porque... Ah, un casamiento es algo muy inexplicable. Las personas han sido parte de todo esto, los suscriptores. Los suscriptores. Y hasta ellos también están ansiosos esperando. Y acaso no era la boda al 14 decían ahí. No, no es el 14. Pero es que acá ya estábamos algo ocupaditos. Súper. Súper ocupados. Ahí sí que súper ocupados. Pero se dejó el día, el momento. Y yo creo que fue buena idea dejarlo para el fin de semana. Y es que es lo normal. O sea, al menos yo he visto a que las boda siempre han sido fin de semana. En esta área. En el área de nosotros acá, sí. Ajá. Nunca he visto en la boda que se haga así. Por la mayoría de las personas trabajan. Y los invitados. Ajá. En otro lado, o sea, de aquí, de la nueva. Pero ya, no. Es que hay personas que se casan durante la semana cuando es así en la muni. Y el día sábado hacen su actividad. Sí, eso sí. Ajá. Pero nosotros los chapijos no somos. A nosotros. Nos gusta. Porque mi mamá y mi papá entre semanas se casaron. Y la fiesta fue un día sábado. Ajá. Fue una chiqui fiesta también. Ajá. Amalia, yo digo, ¿cómo se siente uno con eso de que uno se va a casar? Y a mí me dan de... Ajá, es que usted es casada. ¿Estuvo casada? Sí. Estuvo casada. Dos veces. ¿Civil? Sí, religioso. Es que primero lo hice civil. Cuando estaba sola, nos casamos nomás solo por lo civil. Y a los cuatro años después, ya nos casamos por lo ideal. Es que yo ya no me acuerdo mucho. Yo ya no me acuerdo mucho de Amalia, de ese tiempo, cuando ella... Sí. Tuvo pareja, vea, y ya no mucho. Solo cuando estudiaba. Cuando estudiaba y cuando trabajaba. Nada más, ese tiempo. De ahí para allá, ya no supe nada de usted. No fue tan grande la fiesta, o sea, casi solo familiar, ¿verdad? Quizás por eso no... ¿Familiar? Me imagino la familia. Familiar, uno, dos, tres, la familia y ellos 45, 50. No, no fue tan grande. No, no fue tan grande, ¿verdad? Los más cercanos. Es que los tíos... Yo invito a mi familia más cercana y Dios mío... Es que yo digo que se siente en el momento ya, cuando uno lo va a ir a entregar y así. Están emocionada. Pero también tristeza porque deja uno de los papás. Sí, lo que me da risa, la experiencia que yo tuve, de que cuando fue el día de la boda, ¿verdad? Lo normal es que el novio espera a la novia. Y en mi casa fue al revés. Usted esperó. Y esperando al novio ahí, por la reservación, estaba el abogado que nos lleva a casa. Y yo, y siempre bien puntuado, porque siempre me ha gustado ser puntual. Y nada, que llegaba, dije yo, este no va a llegar. Entonces ya, si no, yo me voy a esperar hasta que él esté ahí, yo voy a llegar. Ay, no. Pero miren, la morena no para. Aquí tenemos, miren, el listado. Miren. Hoy ya estamos con lo último. Ya casi lo desechable. Sí, después les vamos a dejar a ustedes ver cuánto es lo que vamos a llevar. Y lo desechable es de cálculo porque en eso de los platos y vasos, al menos para los vasos, pues se da en la comida. Y también se va para el pastel. Entonces es de calcular porque los niños lo llevan, entonces es como dos. Y el cobre, la compra. Y de eso nos estamos acá encargando. Hoy sí solo las mujeres venimos. Dijo Charly, mujeres, encárguense ustedes de las compras. Ustedes saben de eso. Sí, nosotros ahí. Ni sabemos, pero. Bien. Una idea. Lo que tal vez Jenny no sabe, tal vez yo lo sé. Lo que tal vez Amalia sabe, yo no lo sé. Y así nos vamos complementando como equipo. Sí. Como debe de ser. Ajá. Pero sí, las personas han preguntado por la boda o por las bodas. Les decimos que ya. Hoy sí. Hoy se va a celebrar. Ya están, dijeron, ¿por qué no se celebró el día que se había dicho? Nosotros lo dijimos a un video que se va a cambiar. Sí. Entonces, estén al pendiente de que se vienen las cuatro. Ay, Dios. 14 de febrero estuvo súper, súper movido para nosotros. Pero dicen las personas que lo más importante es que celebramos el amor y la amistad demostrándolo. Ajá. Y todo, todo el grupo juntos. Ahí sí que estábamos, todo el grupo completo. Es que si no, no íbamos a salir porque la bajada de ahí un año a mayo ya estaba bien. Estuvo. Sí. Habían pensado dividir el grupo, pero dijeron mejor, no, todos nos vamos. Nosotros también podemos. La ventaja fue de madrugar por el sol. Ese día no iban a llevar a las mujeres. Sí. Supuestamente. No se iban a dejar. Pero, ¿y cómo no se iban a dejar? Si nosotros también podemos. Echamos pues. Bueno, pues. Y aquí estoy adentro, ¿eh? ¿Qué va a querer? No, nosotros hemos ayudado. Porque a veces hay bastantes personas aquí. Entonces toca uno también. Ajá. Y la otra vez nosotros, todo lo que íbamos necesitando, lo íbamos agarrando. Y de último le dijimos al muchacho que hiciera la cuenta. Porque como él nos da recibo aquí. Sí, o comprobante. Sí, comprobante. Ajá, miren. Ahí están todos, ¿eh? Bueno, la san... ¿Cómo se llama? La sanahoria no es toda, ¿verdad? Ahí están haciendo ya las cuentas a ver cuántos sale acá. Bueno, chicas, entonces nos vemos allá en Jabalí. Bendiciones. Vamos a iniciar con todo el día. Ya iniciamos, ¿no? Ya iniciamos. Ya iniciamos. Entonces allá nos vemos para ver todo lo que se llevó. Y mostrarles también paso a paso acá en el mercado. Entonces nos despedimos, Chene. Adiós. Adiós.